De la sierra, morena, fielito, lindo, 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 lindo. Lindo, 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 Porque cantando se aleja bien y yo lindo todo lo voy a hacer. Es el lugar que tiene siempre y yo lindo todo lo voy a hacer. No se lo dejan a la gente y yo lindo todo lo voy a hacer. Es el lugar que tiene siempre y yo lindo junto a la boca. No se lo dejan a la gente y yo lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no lo haré. Porque cantando se aleja bien y yo lindo todo lo voy a hacer. Ay, 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 canta y no lo haré. Porque cantando se aleja bien y yo lindo todo lo voy a hacer. No se lo dejan a la gente y yo lindo todo lo voy a hacer. Siempre que te enamores mira primero, mira primero. No se lo dejan a la gente y yo lindo todo lo voy a hacer. No se lo dejan a la gente y yo lindo todo lo voy a hacer. Ay, 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 canta y no lo haré. Porque cantando se aleja bien y yo lindo todo lo voy a hacer. ¡Y yo lo dejan a la gente y yo lindo todo lo voy a hacer. ¡Anima a la gente y yo lindo todo lo voy a hacer! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!